Le presento aquí a uno de los que sí nos dieron pues bastante nostalgia y lo entrevistamos a un señor que traía ahí un banderín del presidente que decía hasta siempre, escuchemos su testimonio. José Antonio. José Antonio, leo su cartel y lo siento con nostalgia. Es el último grito de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, con dolor, con dolor. Sí, porque otro hombre como este señor nunca, entonces pues sí, duele mucho, duele mucho, porque hay mucha gente desprotegida, desamparada. Necesita mucha ayuda, mucho apoyo y quién lo hizo, en parte. Falta mucho. ¿Qué le dirías si lo tuviera enfrente? Gracias. Muchas gracias. Y lo que nosotros debemos hacer por la patria, pues hay que alcanzar. ¿Se le va a extrañar? Y bueno, Juan Pablo, de este tipo de testimonios, varios los que hemos encontrado en esta zona. Gracias.